Tres hombres sin vida y con huellas de violencia fueron localizados en un paraje del municipio de Álvaro Obregón, indicaron autoridades policiales. Trascendió que durante la mañana del domingo, unos habitantes de la población de Emiliano Zapata escucharon varias detonaciones de arma de fuego y las reportaron al número de emergencias 911. Acto seguido, unos patrulleros acudieron al sitio y al circular por un camino de terracería, localizaron a tres individuos tirados y ya sin vida, entonces acordonaron el área para proteger los indicios. Los oficiales pidieron intervención de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, la cual posteriormente se encargó de las investigaciones respectivas y trasladó los cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. De acuerdo con las fuentes, la identidad de los difuntos es desconocida. Uno de ellos vestía un pantalón camuflado color verde, sudadera negra y calzado negro. La segunda víctima vestía una sudadera gris y pantalón café. Y el tercer fallecido vestía pantalón verde, camuflado y calzado negro. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.